con Rubén Manzi, que es diputado nacional por la provincia de Catamarca, junto por el cambio de la Rubén Nicollacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Rubén. Bueno, estás en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Así es, sí, sí. Así que me toca hacerte la pregunta sobre, bueno, cómo has recibido esta noticia de las negociaciones del gobierno con el gobierno ruso por la vacuna. Bueno, es verdad que con cierta preocupación. Primero porque hay un artículo de la revista Lancet, que es una revista médica, yo diría, de las más prestigiadas, junto con el Journal. En fin, son esas publicaciones que son rectoras en la medicina. Ya hace un tiempo ese artículo donde se observaba y se hacían algunos cuestionamientos de la fase 1 y la fase 2 de la vacuna Sputnik, de la vacuna rusa. No se decía que no sirviese, se le cuestionaba algunos elementos, algunos factores en el proceso. Eso de arranque a uno le genera un poco de desconfianza y le genera un poco de duda. Y lo otro que me genera duda es por qué de este viaje así, en semi-secreto, en secreto, de parte de Carla Bisotti. Pero bueno, hasta ahí, digamos, todo puede enderezarse, pero después siguieron algunos desaciertos de parte del gobierno. Por ejemplo, esta actitud de presidente, tan falsamente jugada, digamos, yo acá la tengo, no me la quiero poner para no sacar desventaja al resto de los ciudadanos. Mentira. No se la quiere poner porque todavía no hay seguridad, todavía no está dicha la última palabra con esta vacuna. Qué bárbaro, realmente el argumento, o sea, da risa si no fuera tan grave. No, si no fuera presidente, porque de pronto que lo haga el farmacéutico de la China con todo el respeto a los farmacéuticos, pero es el presidente, no puede estar diciendo esa macana. Bueno, que no tome más el helicóptero para ir de Olivos a la Casa Rosada porque nos está sacando ventaja, por ejemplo. Supuesto, tal cual. Claro. La verdad es que sí, claro, es una pavada total. Y lo otro es este tema de errarle al número de dosis que está bien condicional de comprar a la Argentina, pero le erran por millones, digamos. Uno dice 25, otro dice 15, en fin. La verdad, mucha estrolicidad en el gobierno. Nosotros, particularmente no digo que la vacuna no sirva, no lo digo, pero digo que esa vacuna todavía no completó la fase 3. Nosotros, es impensado que uno avale la colocación de una vacuna que no hace una fase 3. Entonces, vamos a ser sinceros también. Ninguna vacuna de las que se van a comenzar a usar va a ser una fase 3, por llamarlo de alguna manera, convencional. Claro. Porque una fase 3 convencional llevaría a lo mejor dos años. Y el mundo debería seguir soportando esta pandemia con brotes y rebrotes y mutaciones dos años más. Si vacinemos la Argentina en esta situación durante dos años, sin descomprimirla un poco, sería fatal. Terminaríamos todos, no solamente enfermos físicamente, sino psicológicamente, y terminaríamos totalmente, por todo el mundo, por debajo de la pobreza. Esa es la realidad. Sí, claramente. Pero por lo menos hacer una fase 3 mediada como la vacuna de Stanford o la vacuna de Oxford o la misma vacuna china se proponen hacerlo. Entonces, no se puede hablar de noviembre ni de diciembre. La vacuna, la fase 3, yo tengo entendido que los mismos tiempos que han dado los rusos, que han dado poca información, este es otro tema, llegaría recién en enero. O sea, como que hay mucha ficción de parte del gobierno, mucha afirmación fácil, que lo vuelve no creíble. No, ya no es creíble. Yo lo planteaba un poco así, justamente, Rubén, porque ya el problema tiene un enorme, el gobierno tiene un enorme problema de credibilidad. Bueno, qué difícil para la Argentina abordar ahora la cuestión de la vacuna con la mediación de un gobierno tan poco creíble. Hay dos. Yo digo que nosotros tendríamos que elegir así, pensar cinco minutos, cuáles son los dos problemas más grandes o en dónde se agrupan los dos problemas más grandes en la Argentina. Yo creo que uno es en la economía y otro en la salud. Imagínense que el presupuesto 21 dice que en diciembre del 21 vamos a tener un dólar a 102 pesos. Eso nadie lo cree. Y si el presidente nos dice o el ministro nos dice que en noviembre ya vamos a tener la vacuna y en diciembre ya van a estar vacunados crece millones de personas en la Argentina, en que digamos no se cree en los dos temas claves de la hora no hay credibilidad alguna. Entonces, el gobierno no se tiene que enojar cuando uno duda de todo porque la verdad que, bueno, el viejo dicho de que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, ¿no? Sí. Así que... Totalmente. No sé, yo le diría al gobierno, por supuesto le diría, estoy diciéndolo al viento porque el gobierno no me va a escuchar, pero si alguien escucha al gobierno, la verdad es que bajen un cambio, se serenen y piensen en que la gente, a la gente en una situación de crisis lo peor que hay es mentirle. Sí. Porque a la hora de ponernos todos juntos y decir tiremos para el mismo lado uno va a decir ¿y cómo le cree a ese tipo que vamos a tirar todo para el mismo lado y que no va a tirar en contra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que le vienen errando no mal, muy mal a la actitud y es como un gobierno de manotazos, ¿no? Un manotazo para un lado, otro manotazo para otro. Bueno, y la desesperación porque a mí lo que me da miedo también, Rubén, es que en algún punto la desesperación por volver a poner en marcha la economía, etcétera, etcétera, los haga vacunarnos con cualquier cosa. Sí, 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 exacto. Y es como que están buscando, es una comparación horrorosa la que voy a hacer y esto no significa que los compare en otras cosas. Pero cuando el gobierno militar venía en picada a Galtín y se le ocurrió la maravillosa idea de invadir Maldina o esos hechos salvadores y yo veo que esta gente cantea hechos salvadores, ¿no? Sí, sí, sí. De pronto dice, bueno, a ver, mandemos la ley del aborto, así conformamos a un sector de la sociedad y desviamos la atención para otro lado y después se dan cuenta que la cosa no va y que nos traen más problemas que beneficios y después qué sé yo, así quisieron intervenir Vicentín o intervinieron Vicentín y ahora existen con el tema de una vacuna apresurada cuando en realidad lo que la gente la gente lo que necesita es serenidad, tranquilidad y estas cosas no transmiten ni serenidad ni tranquilidad y sobre todo dan la sensación que el timonel no sabe para qué la agarrar o a un rato agarra para el norte o a otro rato agarra para el sur estamos realmente en un país empantanado, ¿no? Porque en realidad la política poner huevo en cada canasta en relación con la eventualidad de una vacuna aprobada eso no puede decir que está bien. Ahora esto pinta como otra cosa, es como que todo el criterio científico de este gobierno de científicos es la más larga del mundo y la primera del mundo no me parecen muy científicos ninguno de los dos Sí, sí, no, bueno ellos intentaron siempre decir somos los los que mejor acertamos en la a los 15 días de hacer una cuarentena y dijeron que estábamos bárbaros gracias a la cuarentena precoz se apresuran se van de boca la verdad hay una inconsistencia intelectual muy grande en esto y un prejuicio porque es tal cual inconsistencia intelectual que conecta con los prejuicios esto de la vacuna a mí me da miedo otra cosa que es ese clima de guerra fría al que es tan afín el gobierno le encanta Sí, sí, sí Entonces para colmo se llama Sputnik que es de Rusia le viene bárbaro Sí, en la lógica de la confrontación permanente ¿no? Que tanto le gusta a un ala del gobierno entonces en la lógica de la confrontación nos viene bárbaro así entonces bueno ahí está lo que pensaba que Alicia Castro que tiene que opinar Alicia Castro no lo hizo ahora lo hizo otra vez ¿no? que tiene que opinar de la vacuna o sea se largan a decir cosas la verdad es que en esto a mí me gustaría tener un gobierno que diga a mí nosotros vamos a tener las puertas abiertas para negociar con todas las vacunas que pasen la fase 3 y veremos cuán nos conviene más pero no esto de declararse enamorado de una vacuna antes que termine la fase 3 ¿no? Me parece que es una intrudencia y sabe cuál es el daño peor que están generando que en nuestra sociedad y en la cultura en general no en que esto ya excede totalmente los marcos de la Argentina hay un reverdecer de pensamiento pseudocientífico pero claro y en ese marco aparecen los antivacunas que los antivacunas retroceden en 200 años en la evolución de la medicina pero no existe la antivacuna en la Argentina tiene una existencia recontra marginal el gobierno el gobierno lo levantó al tachar a cualquier opositor como antivacunas por eso bueno vos recompletaste la idea estas cosas abonan y le ponen fermento le ponen levadura a la idea antivacunas porque oiga si si a ver yo yo soy pro vacuna totalmente desde la hora cero pero ya muchos amigos me hicieron y vos que defendés tanto la vacuna mi vida está payasada no le digo bueno pero una cosa existe y otra cosa es lo que yo digo pero bueno es como tal cual ellos levantan la alternativa de la antivacuna como una alternativa válida porque abaratan tanto el tema de la vacuna que termina siendo una una un una de un efecto adverso a la vacuna abaratan en el sentido de precarizan digamos sí precarizan exacto precarizan abaratan no lo digo en términos económicos no 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 quedó claro pero yo para reafirmarlo sí no está está bien yo yo la verdad a mí me preocupa un poco más eso que todo lo demás ya no me preocupa que el gobierno se siga deteriorando en tu imagen porque bueno ese es el camino que ellos eligieron es un problema del gobierno claro pero si me preocupa lo que piense la gente que la gente termine diciendo las vacunas son un peligro eso me preocupa sí o la contracara de eso que es cualquier vacuna está bien cualquiera de las dos cosas son un prejuicio una generalización indebida así que bueno nos meten en una disyuntiva de Guatemala a Guatepeor esa es la realidad esa es la realidad bueno habrá que estar ahí muy pendientes y hoy habrá bueno nos vacunarán de otro lado seguro porque probablemente aparezca la corte porque eso también cuando se echa mano de estos temas que vos llamás salvadores Rubén es porque suelen pasar otras cosas que no hay que ver ¿no? claro por supuesto por supuesto que estaremos pendientes de lo que suceda Rubén muchas gracias por la charla no por favor un abrazo que esté muy bien igualmente es Rubén Manzi que es diputado nacional por la coalición cívica en Juntos por el Cambio provincia de Catamarca concepto noventa y cinco cinco